Al cuerpo técnico de Fisto y a todos los jugadores por lo que hicieron ayer, por el aguante que tuvieron para salir de este mal paso, y también estar eternamente agradecido al cuerpo técnico de Gustavo Alfaro y a su persona, por ser el técnico más exitoso de la historia nacional, pero también aclarar que todo eso es porque se logró con el esfuerzo de los jugadores, con el apoyo de la comisión directiva y también con el aguante de la poca, pero entendible gente de Arsenal que en los momentos que hemos perdido varios partidos, o los han goleado, han sabido aguantar y saber que este proceso que haya terminado era lógico. Estamos muy contentos de estar acá ahora con Martín, esperemos que le vaya lo mejor posible a él, a todo su cuerpo técnico, porque sería saludable tanto para los jugadores, por su prestigio, para él, su gente, y también para seguir engrosando la gloria de Arsenal. Así que, bienvenido Martín, en nombre de Arsenal, muchas gracias, y espero que estés. ¿Cómo fue? ¡No, no! Gracias, Julio. ¿Eh? Muchas gracias. Me ha sido un precioso puto. Bueno, Martín, estamos en vivo para Sportia, bienvenido. Quiero saber con qué te encontraste en este primer día, y cómo viste ayer al equipo contra el bolso. Bueno, buen día a todos. Agradecerle a Julio y a toda la gente de Arsenal por confiar en nosotros, por darnos esta posibilidad de venir al club. Creo que venimos a un lugar donde se ha ido un técnico que le ha dado mucho al club, más exitoso de todos los títulos que ha conseguido. Así que, bueno, nosotros venimos a aportar nuestro conocimiento, seguir haciendo nuestra experiencia y aportar quizás todo lo que uno ha aprendido en el fútbol, pero que obviamente seguiremos aprendiendo de este grupo de jugadores que hay. Ayer los vimos muy comprometidos, tratando de revertir la situación que venía en el campeonato negativo. Así que, nada, ahora hay que poner la cabeza al partido con Lanús. Vuelvo a repetir, estamos muy contentos de venir a Arsenal. Como te digo, siempre con mucha expectativa, hay muchas cosas por jugar, cosas importantes, de que Arsenal esté en la Copa de Libertadores, y que nosotros podamos estar al frente hoy del equipo y poder afrontar esa competencia, también es un paso importante para nosotros. Pero obviamente que en el campeonato las necesidades y las urgencias de resultado y una suma de puntos es lo que buscaremos, y ya lo tenemos al partido de Lanús muy cerca, así que hay que abocarnos a eso como para que el equipo vuelva por esa senda de lo que viene siendo Arsenal, con protagonismo, con pelea de campeonato, con copas internacionales, así que venimos a aportar eso. Martín, estamos en vivo para la experiencia. Una tarea quizás, no sé si sencilla o de qué manera la analizás, con dos realidades muy distintas. En esta lo internacional, la Copa de Libertadores, los octavos, y tratar de sacar a Arsenal y el equipo que más de la gota tiene, en la verdad está por eso. Sí, obviamente que ya a partir del lunes sabemos qué es pensar en la Copa, pero desde hoy ya la cabeza está puesta en el partido con Lanús, la posibilidad de que debutemos de local con un rival que obviamente también va a ser difícil como lo de Lanús y que también está en competencia de Copa Libertadores, pero estamos muy confiados en lo poco que estuvimos, se ve que el grupo está golpeado, pero hay que ya activarlo, hay que estar comprometidos todos con lo que, como vos decís, Arsenal necesita de terminar de estos 15 puntos del campeonato con la mayor cantidad de puntos posibles poder sacar. Así que nada, trataremos de nuestro lugar, darle toda la confianza, toda la responsabilidad a los jugadores en base a lo que ellos tienen que hacer dentro de la cancha y nosotros desde nuestro lugar tratar de aportar lo nuestro. Martín, estamos en vivo para CN23, preguntarte cómo se trabaja con un grupo que como decías recién, viene alicaído, viene bajo por los malos resultados en el torneo local y qué plus tiene para vos jugar la Copa Libertadores como detesto. Sí, a ver, obviamente que el jugador, en una distancia así, cuando hay un recambio de un entrenador, la motivación es sola porque quieren mostrarse, quieren mostrarle al técnico que quieren estar, que quieren jugar, así que de eso está descartado, ya lo hemos visto en el partido de ayer, la actitud y la entrega de los jugadores, así que eso solo a nosotros nos basta como para saber que la respuesta la vamos a tener por parte de ellos y obviamente que sí, que es una motivación para muchos de los jugadores de acá que han salido del club, que la han peleado, la han luchado desde abajo y que hoy estén en una competencia tan importante y haber pasado la primera parte que es de los grupos y estar ahora en octavo de final, creo que es motivante para cualquiera, para nosotros mismos un gran desafío, así que esperemos ir paso a paso, no adelantarnos con lo de la Copa, mentalizar al equipo para el partido con la NUS y así es como tenemos que llevar porque imaginate que en un mes tenemos los cinco partidos de campeonato, ojalá que sean estos dos de Copa más los otros dos de cuarto de final, así que hay que ir llevándolo y que la competencia es domingo, miércoles, domingo, miércoles y eso es una carga extra no física y no también mental para el jugador, entonces hay que prepararnos en todos los aspectos. Martín, estamos en vivo por Fox, ¿qué equipo vamos a ver? ¿Parecido a lo que jugaba tu Godoy Cruz? La idea es cambiar de acuerdo a lo que tengas como material, ¿cómo estás en realidad de equipo? A ver, nosotros siempre, o lo que pudimos implementar en Godoy Cruz, de protagonismo, de juego, obviamente que acá los tiempos son más cortos, es ya tratar de proponerlo y inculcárselo de a poquito a los jugadores, pero sí, es ser un equipo con ese protagonismo, que igualmente Arsenal lo venía haciendo a su estilo, a su forma, entonces es de nuevo convencerlo a los jugadores el potencial que tienen y yo creo que se tiene que volver a ser fuerte el equipo en lo que nosotros vamos a proponer de juego, es nuestra intención, así que jugadores hay como para proponer cualquier tipo de sistema y forma, creo que hay capacidad de jugadores como para lo que nosotros intentemos hacer se pueda plasmar en la cancha. ¿Qué te hizo? Nicolás Casi para Deporte B, ¿qué significa justo debutar ante el equipo de Dijer, que es Gustavo Barroso Peloto, que es gente amiga por él? Sí, también, es especial, estamos uno a uno, en el partido nos ganaron ellos allá en Mendoza y después nosotros le ganamos en la Nuz, así que nada, es especial, ellos también están en una instancia decisiva de la Copa, tienen que después viajar a México, pero tienen un gran plantel y bueno, veremos a lo que ellos van a proponer como equipo, pero nosotros hacernos fuerte y valer nuestra localidad. Cuando te llamaron, ¿viste el fixture? Digo, tenías primero el partido de Esqueloto, el siguiente por el torneo local también es Boca, ¿lo pensaste? Sí, a ver, como dije anteriormente, es ir paso a paso de lo que es la Nuz, de lo que es la Unión Española y ya después pensarles en Boca. Sí, todo se analiza, se ve y son circunstancias especiales de los que nos toca jugar, pero bueno, hoy es la cabeza puesta en Arsenal y ir afrontando cada compromiso con la mayor responsabilidad. Martín, también sumada de que se suma en la cuestión, ¿no quiere bien aportar a Arsenal y a su cuerpo técnico? Bueno, su conocimiento, su experiencia, tenemos una mitad de mucho tiempo, por eso uno ha elegido para sumar al cuerpo técnico gente de confianza, su mentalidad también ganadora que es transmitirle su experiencia a un jugador referente y es un poquito transmitirle eso también a los jugadores. No, bueno, hoy que haya participado como un jugador más, es extra, justo faltaba uno y se sumó, pero dejémoslo del lado nuestro y que no se entusiasme con volver a las canchas. ¿Cómo se dio Martín la llegada de la presencia y la llegada de la salida de Armaro y tu llegada de Senado? No, bien, creo que ya desde el momento que la situación de Gustavo se aclaró, que no iba a seguir, que la comisión directiva tomó esa decisión de que Gustavo dejara el cargo, creo que uno no tiene que dudar mucho en las posibilidades, conoce por referencia y sabe lo que es Arsenal, así que no tuvimos muchas dudas ni muchas complicaciones como para llegar a un acuerdo y hoy asumir esta responsabilidad. ¿Qué sorprende que Boca no esté siendo protagonista? de que Carlos quizás no encuentre el ideal del equipo y el funcionamiento pero bueno, uno conoce y sabe las capacidades que tiene Carlos como entrenador esperemos que lo pueda sacar adelante de que uno le desea lo mejor que uno lo conoce como técnico y como persona también, así que nada esperemos que Carlos encuentre el rumbo para que Boca tenga ese protagonismo que todos saben Martín, ya se llamó un objetivo en estos partidos que quedan en el pasar de la ronda de la Copa Libertadores en el campeonato local Sí, lo que es campeonato local ver a Arsenal en la última posición no es lindo, a nadie le gusta verse ahí con la suma de 11 puntos obviamente que se necesita de los 15, tratar de poder ir cosechando partido tras partido la mayor cantidad de puntos posible pero, a ver, los objetivos es a corto plazo porque los partidos los tenés muy cercanos pero obviamente que que sí es puesta, como dije la cabeza a Lanús de poder seguir sumando de que venían de 3 derrotas seguidas los jugadores así que ya ayer se ha dado un paso que es sumar lo importante y bueno intentaremos con Lanús lo mismo de poder ojalá siendo nosotros locales poder sumar de a 3 esto que marcás que los partidos son tan seguidos ¿hace que tu adaptación con el plantel sea distinta? sí tenés que más rápido conocerte involucrarte más con los jugadores nuestra forma también es de ser así estar cercano al jugador escucharlos saber cómo están físicamente desde la cabeza lo mismo a veces en estas circunstancias a veces no pasa desde los físicos sino también cómo el jugador viene también este arrastre de no suma de puntos en el torneo local más allá del paso en la copa pero estamos abiertos al diálogo en comunicación permanente uno sabe que los tiempos son cortos y a veces no te da el tiempo para trabajar y tener más conocimiento pero es ya y cuando uno tiene que asumir estas responsabilidades tratará de hacerlo lo antes posible Martín ¿Has visto oportunidad de ver al equipo que viviste en la cancha hoy? ¿Se fue un concepto o algo como para que salga no, se vio se vio de nuevo un protagonismo de un equipo que quiere que quería ganar que lo fue a buscar sabiendo también la surgencia que tenía All Boys pero se vio un equipo muy ordenado con un estilo de juego que es lo que nosotros intentaremos ir plasmando de a poco y bueno el haber sumado y en una cancha difícil fue bueno ahora es ya pensar como vuelvo a repetir en Lanús Martín rechazaste ofertas en este periodo que estuviste sin trabajar y esperabas quizás volver a hacerlo después del mundial ¿por qué Arsenal hizo cambiar esa idea en tu cabeza? porque la propuesta llegó en el momento en el que Gustavo iba a dar un paso al costado y de que la comisión directiva optó por nosotros por referencia por poco conocimiento de lo que pudimos hacer en un año en Godoy Cruz y bueno eso para nosotros es importante y más un desafío tan grande como es estar en una estancia de octavo de final de la Copa Libertadores entonces más allá de la obligación que sabemos que Arsenal necesita también en el campeonato para no verse ahí en las últimas posiciones creo que para nosotros era allá y no pensar de decir bueno no queremos esperar y arrancar en junio con nuestro grupo de trabajo sino asumir también este compromiso por también la confianza que la dirigencia tiene hacia nosotros y vos sabés que le preguntaba al Faro si lo podía llamar vos para consultarlo y me dijo que sí que él estaba dispuesto a que vos lo llames para ayudarte a vos y a Arsenal ¿lo vas a hacer o no? Sí en determinado momento es necesario sea para datos sea para cualquier inquietud que nosotros querramos saber más del conocimiento que tiene Gustavo acerca del club de los jugadores de tantos años trabajando acá uno de ese no se puede hacer del desentendido creo que cosas así uno por este camino que he elegido estoy empezando tengo que seguir haciendo experiencia y no me siento menos por tener que llamar a un técnico con su experiencia ante cualquier situación ¿vas a encarar algún tipo de rotación? ahora te toca como técnico empezar Copa y Campeonato en Gober Club creo que no te había pasado ¿cómo lo vas a encarar este tema? porque juegan muy seguido jueves, domingo después vuelven a la cuarta, miércoles sí, lo iremos hablando más que nada con los jugadores con el cuerpo médico a ver cómo están quienes estén con alguna molestia no sobrecargarlos y tratar de poner a los que mejor estén en todo sentido para cada partido así que sí la rotación obviamente que tiene que existir siempre teniendo una base de lo que uno pretende en cada partido de jugadores y de nombres pero tampoco saturarlo al jugador cuando a veces físicamente no le da si, primero como capitán y como referente como jugador nacido en el club y más que nada intercambiando también cosas que uno cómo se maneja dentro de un grupo de cómo están ellos también creo que uno se acerca también a los referentes también lo haré con Gastón con Esmerado un jugador de experiencia del club lo mismo y ahí en estos días nos vamos a ir acercándose con cada uno de los jugadores para ir intercambiando tanto opiniones de ellos como están y nosotros como nuestra forma de trabajo también aquí la agencia de noticias en la mira la agencia de noticias local de Racionera ha generado muchísimas expectativas más que nada en el hincha y te están escuchando que están viendo un mensaje para el hincha de Racional de Sarandí bueno como uno espera es acompañarnos como siempre el apoyo principalmente hacia los jugadores si a los jugadores le va bien nos va a ir también a nosotros le va a ir bien a Arsenal y la gente obviamente que se va a entusiasmar y debe estar entusiasmada mismo por este momento de Arsenal de seguir en la Copa Libertadores pero bueno hoy necesitamos todo el apoyo y el acompañamiento para el partido domingo que sabemos las necesidades de seguir sumando y salir de ahí abajo que no nos queremos ver Martín no se si hay que ver hoy no hablar de refuerzo y esas cosas muy prematuros creo que con lo que tenemos uno sabe que hay recambio que hay jugadores importantes lo que es Julio lo que es Milton son los jugadores de área de referencias como a mi me gustan y bueno iremos viendo cada partido decidir por uno o por otro pero está bueno está Esperdutti también está Zelaya creo que hay variantes como para encontrar alternativas para cada partido Martín con tu experiencia como ex jugador y que jugaste tantas competencias internacionales el partido de Arsenal prácticamente el 26 de enero que no tiene descanso por la doble competencia esto más allá de la capacidad del plantel y la preparación física que pueda tener ¿en algún momento repercute en el rendimiento? si más que nada también en la situación adversa que se encontró en el campeonato que los resultados negativos a veces termina repercutiendo en la cabeza del jugador no tanto a veces en lo físico pero bueno eso hay que también hablarlo sabemos que es un tema de esta seguidilla un semestre atípico con el tema del mundial y con la copa que se está jugando con los partidos de campeonato entre semana así que pero es cuestión de hablarlo de a veces trabajar más sobre lo mental que lo físico porque mucho te dan los tiempos para estar trabajando y haciendo muchos trabajos que en definitiva es sobrecargarlo al jugador entonces más que nada estar en diálogo permanente trabajarlo mentalizarlo al jugador en cada partido de lo que se tiene que jugar Martín una pregunta teniendo que de la gran instrucción sabía que Alfaro en la mitad de año se iba a ir tu contacto con la dirigencia fue el mismo martes cuando se decidió la salida de Alfaro o ya había habido algún contacto previo como para ir tanteándote si podía ser técnico del club no, no creo que la primer charla que tuvieron con Gustavo Goñi fue a raíz de la salida de Gustavo anteriormente no había habido ninguna conversación ya del mismo no sé si el lunes martes que se fue Gustavo al jueves nos terminamos juntando con Miguel Silva y con Julio así que de ahí en más fue lo que se encaró y vimos y tomamos la resolución rápida de asumir ya porque quizás los tiempos se podían haber demorados o haber un poquito pasado la situación pero bueno creo que el asumir esta responsabilidad fue a también esa decisión de los dirigentes a raíz de la salida de Gustavo tomar una resolución rápida que increíble porque es más fácil Martín para los más grandes para los más grandes amigo ¿qué tal? ¿cómo estás? te quería hacer una pregunta hablando un poco más de lo futbolístico ¿cómo se prepara un partido de 180 minutos como son los de Copa Libertadores? ¿cómo te lo imaginás? sí, a ver no es por no querer responderte en base al partido de Unión Española sino hoy tenemos que poner la cabeza a Lanús y a partir de a lunes sí saber de que como vos decís son 180 minutos de que es un partido de Copa de que hay que hacer valer la localía también la diferencia de lo que es el gol de visitante esas cosas que bueno habrá que saber hablarlo tratar de plantear el partido sabiendo que Unión Española es un equipo que juega bien que tiene buenos jugadores muy dinámico pero bueno también nosotros trataremos de hacer nuestro juego que el partido de Copa se vive de una manera especial y uno lo prepara de una manera diferente puede ser pero hoy trataremos de trabajar ya mañana en base al partido de la noche para viejo para viejo para viejo para viejo Gracias.